¿Sabías que la palabra fracción proviene del latín fractio, que significa parte quebrada? Una fracción es una parte de un todo que se ha quebrado o se ha particionado en partes iguales. Cada fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador representa el número total de partes iguales en las que se ha particionado un todo. El numerador representa el número de piezas fraccionarias que se están representando. Por ejemplo, si tuvieras un pastel y se te pidiera compartirlo por igual entre tú y tus dos amigos, empezarías dividiendo el pastel en tres partes iguales. El denominador representaría el número total de partes iguales en las que se particionó o dividió el pastel, en la que en este ejemplo es tres. El numerador representaría la parte del pastel que cada uno de ustedes recibió, que es uno. Cada uno de ustedes recibió uno de las tres partes iguales o un tercio en el que se dividió nuestro pastel. ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima vez!